Deuda saldada, justicia divina, nada está oculto bajo el sol. Capítulo treinta y dos La propiedad de Lidwood se registró, palmo a palmo, se peinó la zona y sus alrededores. Por los siguientes cinco días, Terry estaba al borde de la locura. Ni un solo rastro de candies, Gran Chester. La gran casa señorial, antes festiva, ahora lucía, lúgubre y fría. Un extraño viento caliente soplaba, deshojando la rosa del jardín, quemándolas, arrebatándolas de sus tallos. Nombres armados, grandes hombres armados a caballo, y con sabuesos corrían a la gran extensión de tierra. Tierra, tierra Andri, pero nada. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. Candy fue raptada. En medio de un mar de personas, un sinfín de marcas de vehículos, invitados que se habían marchado, otros que estaban por marcharse, algunos que aún se encontraban en la propiedad. Terry no sospechaba de nadie más, que de un solo par de apellido Ligan. Le hacía hervir la sangre de solo pensarlo. Lo tenía clavado entre ceja y ceja. En sus momentos más desesperación, se agritó a Albert y a Gerald. Pero, ¿cómo incriminarlos? Si Elisa y Neil, junto con sus padres, aún se encontraban en Lidwood, cuando Albert mandó iniciar la búsqueda. Cerca de las cuatro de la tarde, en la propiedad había mucha gente aún. ¿De quién sospechar? De inmediato pidió el libro de asistencia de la boda de Archibald. Archibald y Annie, y pidió a la tía abuela que hiciera la lista de quienes se encontraban aún en la propiedad, y de los que ya se habían marchado para tener una idea más precisa de la gente que estuvo ese día ahí. ¿Quién mejor que Elroy? Para realizar aquella tarea, era protocolo de rigor. Presentarse con ella, a la llegada, y despedirse de la emblemática mujer al retirarse. Pero aún con todo, y esto no se pudo especificar cómo fue que la rubia desapareció. No se había llevado nada. Todas sus pertenencias. Todas estaban intactas, y la de Terry también. Había desaparecido. Tal y como Terry la vio por última vez. Vestida de fiesta y con su peinado alto y algunos rizos rebeldes fuera de él. La peineta de Nácar. Y brillantes, adornando sus dorados cabellos. Algunas manchas de sangre en el vestido color azul cielo. Las zapatillas. Plateadas. Su anillo de bodas en el dedo a un olar. Terry se martirizaba por no haber ido con ella cuando aquel presentimiento no le dejaba en paz. Pero, ¿cómo se iba a imaginar que algo así sucedería? Toda la cuadra estaba en regla según el caballerango. Nadie había movido ningún caballo. Los autos de la familia estaban en los garajes. ¿Cómo? ¿Y quién la sacó tan rápido de la mansión, sin que nadie lo notara? Terry llevaba dos días sin dormir. La alarma en su pecho, con cada sol y luna que transcurría, se volvió un martilleo ensordecedor. Que le provocaba perder el control muy fácilmente. Gerald y Albert. Podía imaginarse cómo se sentía el joven. Ellos habían atravesado también por algo parecido. Pero al menos, sabían que Salma y Patricia habían estado bien. Y fuera de cualquier peligro en todo el tiempo en el que ellos no estuvieron. Pero, en el caso de Terry, no se sabía si Candy estaba bien o mal. Mejor no ser pesimistas. Ni llamar a la cambramidad con el pensamiento. Albert había pedido al escuadrón de búsqueda que se olvidaran del formalismo. Y que ante cualquier seña o noticia fueran de inmediato a buscarle. Se instruyó la mente que les comunicaran cualquier nueva o directamente al señor Bonot. Que por ningún motivo se acercara al esposo de la señora Granchester. Albert temía que en cualquier momento Terry pediera casi. Nulo autocontrol. Que le quedaba y lastimara sin piedad al que estuviera a su alcance. Con el único fin de desquitar todas las angustias y miedos. Los cuales él entendía perfectamente. Pero no con cada día que pasaba sentía que el desesperado joven se volvía un riesgo para cualquiera que estuviera cerca. Albert había mandado a las mujeres y a Willie a Chicago. Con una fuerte escolta. Elroy, Salma, Marta y Patricia. Con su primogénito fueron alojadas en la mansión Andri. En donde Gerald se encargó de llevarlas personalmente para luego volver de inmediato dejándolas al cuidado de George Johnson. En nadie confiaba más que en su inseparable amigo. De toda la vida solo al que podía confiar en la seguridad de su familia. De por si era angustioso las largas horas de búsqueda y las señoras estaban más sensibles con los últimos acontecimientos. Patricia en su estado es recién parida. No debería alterarse pero la situación no era para menos. Las señoras al principio se resistieron a marcharse pero, al ver. Como Terrence se había vuelto un animal rabioso y herido de muerte, convinieron que era lo mejor no estar ahí. Salma estaba muy angustiada por Candy. Había cumplido ya los ocho meses de embarazo. Durante el parto de Patricia la vio exhausta debido a su estado. Temía que la impresión del momento la condujera a ella también a un parto prematuro. Y luego su desaparición. ¿Sería verdad que los hermanos Ligan tuvieron algo que ver con aquella terrible situación como la aseguraba Terrence? ¿Pero se mostraban tan sorprendidos cuando se enteraron de la noticia? Salma no sabía qué pensar. ¿Quién podía haber hecho ese daño a la mujer gestante? Elisa Ligan visitaba todos los días a la mansión en Chicago, junto con su madre. Habían largos ratos con Elroy y la confortaban. Salma estaba en un momento con ellas por cortesía, pero luego se retiraba al ver la salamería con que trataban a la dama mayor. Había algo en los ojos de la bella pelirroja que le provocaba escalofríos. Y no era mirada perversa o burlona, sino esa cara de genuina preocupación por Candice. Cuando le había quedado claro que lo último que Elisa sentía por Candice era desvelo por su persona o bienestar. ¿O sería que Salma ya estaba paranoica también? Patricia no daba ni un voto de confianza a Elisa, aunque no la creía capaz de algo como eso. Tampoco creía en su naciente interés por saber sobre Candice. El sexto día de unos vaqueros, entró gritando la propiedad. Albre y Yera se dirigieron hacia el portal de agua de estir. Aquel que tenía una pequeña represa hecha a roca con una cascada simulada que rebosaba sobre una compuerta de madera con el emblema Andri. La cual, al descargarla, el cauce del río crecía al liberar el agua contenida. Su sobrino, el joven inventor, había ido. Él había ideado aquella peculiar puerta y a su propio deseo construyó. Con el visto bueno del bisabuelo William, aquel lugar, uno de los guardabosques, le comunicó a Albert que el nivel de agua estuvo bajo y que estaba llenándose de nuevo la presa. Albert se molestó muchísimo. Un dato, como aquel era imperdonable. Que les pasara por alto, después de tantos días por primera vez, perdió el aplomo y comenzó a gritar a su gente. En ese momento llegó a Terrence, a todo galope bajo un brinco del caballo, y caminó a toda prisa hacia ellos. Albert, al verlo trató de contenerse, pero era lógico que Terry desde lejos vio la escena. Ante todo no debía ocultarle lo que sucedía. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo calculas que se vació la represa? Preguntó Albert. Al empleado tragó saliva. Tal vez una semana, por el nivel que tiene ahora. ¿Qué? Dijo Albert sin dejar de caminar. De aquí para allá. ¿Estás seguro? ¿Qué fue lo que encontraron? Dijo Terry con voz trueno. Señor, yo estoy seguro. ¿Y por qué lo dices hasta ahora? Terrence, el suenchi, mal vaquero. Entre Gerald y Albert lo detuvieron. Calma, Grantchester. Deja que el hombre explique. Trataba de contenerlo Gerald. Por aquí fue que se la llevaron. ¿Es lo que quiere decir? Preguntó Terry a gritos. Señor, discúlpeme. Yo pasé varias veces por ese lugar, pero no había notado a detalle el nivel de la represa. Es muy grande la única forma de saber si el nivel bajo considerablemente es la placa de Medic. Me pareció extraño que la cascada no fluyera como de costumbre. Así que chequé las compuertas y estaban mal. No como normalmente las dejo para que fluya. Y para que el flujo sea continuo. Llegué a la conclusión. Por los botes que están a la vista de la ladera. Generalmente los botes no se ven amarrados a la orilla. Porque la represa mantiene el mismo nivel siempre. Concluyo que la represa se abrió para liberar un buen flujo de agua. Y poco tiempo después se cerró, pero no como normalmente se deja. Por eso la represa se llenó más de lo que normalmente está. Creo que por ese lugar fue donde se llevaron a la señora. Rumbo al río. Terry, Albert miró al joven. Se había quedado en silencio. Tengo que dar orden de que busquen en la presa. Quiero que busquen en la represa solo para estar seguros. Terry no respondió. Al instante los guardabosques y caporales se despojaron de sus armas. Sombreros, botas y rápidamente se sumergieron en la represa. Albert tenía el corazón en vilo. Rogaba internamente que Candy no estuviera en el fondo de aquel lugar. Gerald parecía leer sus pensamientos mientras lo acompañaba en sus oraciones. Terry se había relajado. Gerald no sabía si dejarlo libre. Al fin, lo soltó lentamente. Terry se dirigió a la orilla del pequeño embarcadero, identificado por la estaca que sostenía las amarras del bote. El suave listón era del vuelo refajo de Candy. Lleva bajo su vestido de dama de honor el broche que usó en su peinado. Entonces rompió a llorar desconsoladamente. Gerald y Albert se acercaron a él. Terry les mostró el listón, entre gemidos profundos de angustia y alegría mezclada. El suave listón es de Candy. Terry, no seas pesimista, dijo Albert sintiendo al mismo tiempo alivio. No le gustaba la forma en que Terry se expresaba. Parecía que tenía la total convicción de que alguien deseaba quitarle la vida a su esposa. Estaba casi seguro de que pedirían algún tipo de rescate por ella. Pero ni a él ni a Terrence les había llegado alguna exigencia como esa. Se estremeció al pensar que quizás Terry tenía razón. Y aquella desaparición no tenía que ver con dinero, sino con Candy nada más. La búsqueda se extendió por largo rato. Sobre la mesa de estrategia se consideraban varias opciones a seguir una vez que Terry se hubo calmado. Después de alejarse un rato, los hombres seguían nadando una y otra vez. Removiendo el fondo, primera opción. Vaciar completamente la represa, pero eso implicaba inundar el cauce del río sin ser revisado de nuevo. Ya con la certeza de que por ese lugar fue llevada a Candy. De inundar el canal que desemboca el río, si Candy dejó otra pista y el agua, se la llevaría sin duda. Además, es el factor tiempo. Que después de casi una semana estaba en su contra. Estaban discutiendo la estrategia a seguir cuando Terry interrumpió a William y Bonot, que hasta ese momento parecía ausente. Albert, ¿Has pensado que...? Si usaron este bote para llevar a Candy, dijo Terry con la mente corriendo a mil por hora. ¿Entonces por qué está el bote atado nuevamente? Secundó Gerald al tiempo que Terry sentía. Alguien tuvo que atraerlo de vuelta, concluyó Albert. La idea inicial de Terrence... Tengo un traidor en mi casa. Dijo hirviendo en cólera. Giró disimuladamente. Miró a sus hombres que trabajaban sin descanso. No podía imaginarse quién de ellos había hecho tal cosa. Todos llevaban sirviendo a su casa desde hacía años y sus hijos le seguían en esa tradición. Eran dos generaciones de familias de vaqueros que le eran fiel a los Andri. Es alguien que conoce muy bien la propiedad, dijo Terry. Todos la conocen, de palmo a palmo, dijo Albert pasando su vista, de un hombre a otro. Tratando de leer en sus caras preocupada la palabra culpable. ¿Conocen el exterior, pero la casa? ¿Quién tiene acceso a la casa? Aseguró Terry con firmeza. Albert se giró a mirarlo buscando al mismo tiempo una respuesta. Terry siguió en su teoría. Cali fue sacada de la casa de Albert la última vez que la vi. Ella no tenía intención de dejar el segundo piso. Es alguien que conoce la casa, sus pasillos y sus alrededores como para burlar a las personas. La respuesta para Albert fue inmediata. Nadie. Ninguno de los hombres tiene la libertad de ambular por la casa. ¿En cuyo caso sería alguien del servicio? Albert se subió la cabeza con ambas manos. Debido al cansancio y a la tensión, la culpabilidad comenzó a acecharlo. Donde fue su descuido que ahora desconfiaba de cada persona que servía en su casa. Alguien que conoce bien tu casa. Y que instruyó muy bien a la segunda persona. Terry no quitaba el dedo del renglón de los Ligan. Ellos crecieron prácticamente en Letwood. Visitaban constantemente a la tía abuela. Ellos estaban en la fiesta, ¿no? Sé que es difícil de creer. Es difícil de creer, Albert, pero créelo. Elisa es malvada. Odia a Candy. Y Neil hace todo lo que su hermana quiere, dijo Terry con desprecio. Entiendo que para ti sea difícil, pero se trata de Candy, de mi esposa y de mi hijo. Y no me tentaré el corazón con nadie, dijo el joven, siseando de oído a Albert. Albert, no te lo había dicho, pero los tengo vigilados en Chicago. Es tu derecho. Albert la miró directamente a los ojos. No podía reprocharle nada. No puedo ni quiero impedirlo. Esto solo quedará entre nosotros tres. Entendido. Por razones de seguridad, dime. ¿Qué hacen contrato? Quiso saber el rubio. Hasta ahora nada, están limpios. Todo parece normal. Maldita sea. Elisa y su madre visitan su casa todos los días. Y Neil y su padre siguen con sus rutinas. Aún no hay nada fuera de lo normal. Desgraciadamente no tengo forma de ver desde adentro. Pero sé que llegará un momento en que comen... Ellos cometerán algún error. Sí lo sé. Salma me lo ha dicho cuando hablamos. Contestó Albert pensativo. Por ahora seguiremos la ribera del canal. Luego el río. Indagaré con George. Sobre la gente que tuvo acceso a la casa por lo de la boda. Pediré ayuda a Joseph Britter. Para saber qué gente contrataron ellos. Gerald asintió. Entendiendo que si la gente de Albert le era fiel a su familia. Desde hacía décadas una traición por ese lado sería casi nula. Aunque no habría que descartarlo aún. Por otro lado sí hubo gente extraña dentro de la casa. Y no confirmaba Terrence. Alguien les indicó qué hacer en el momento preciso. Entonces les indicó qué hacer en el momento preciso. Corrieron demasiado fuerte. Ahora la idea de Terry no parecía tan descabellada. Se concentraron en las orillas de la corrida agua. Pero nada. No más señales de Candy. Entonces en grupos inspeccionaron cada paraje alrededor. Pero no se tuvo éxito. De pronto Albert sintió una corazonada. Y aunque ya habían revisado la casona. Perdí ante el bosque fue personalmente a verificarla. Algo lo traía siempre a ese lugar. Construido por su abuelo al primer hogar que albergó a la familia Andry. Cuando recién se instalaron en suelo norteamericano. Estaba desierta. Roida y cada vez más vieja por los años peró. Se negaba a tirar el lugar. Volvieron de esa larga jornada muy tarde a la mansión de Letwood. La búsqueda había sido extenuante. Muy exhausta. Se inició el turno nocturno y nadie de la casa dormía. Terrence la pasaba en el rosedal caminando sin cesar. Viendo hacia el bosque. Esperando a veces a Albert. Le escuchaba gritar. Y llamar a Candy. A veces se oía un llanto muy quedo. Nunca se atrevió a perturbarlo en aquellos momentos. Pero igual le dolía. Su propia desesperanza y angustia también estaban sobrepasando los límites. Llevándolo a perder el control con la facilidad enorme que pasaban los días. Y sin ninguna señal o pista nueva de seguir, afortunadamente, estaba Gerald Bonot. Que era el ancla que mantenía a Grantchester. Y a él cuerdos. Archie, Valiani. Ya habían telefoneado a Letwood para preguntar por Candy. Joseph, el padre de Annie, les había comunicado la mala noticia. Decidieron suspender su viaje de bodas y regresar de inmediato a América. Los hombres lucían cada vez más cabizbajos. Terry pasaba días enteros cerrado en su cuarto. Por las noches cabalgaba por toda la propiedad. Y se le notaba más ansioso. Desesperado. Si es que se puede estarlo más. Ya no hablaba con nadie. Y era imposible tratar de entablar una conversación con él. Casi no comía. Ni Albert no tenía ni idea. Si desde que desapareció, Candy había dormido al menos una hora completa. Los días pasaron rápidamente para unos. Y lentamente para otros. Terry no dejaba de invocar el amor de su vida. Su madre estaba enterada de lo sucedido. Y también se encontraba en Chicago. Casi dos semanas habían transcurrido de la misteriosa desaparición de Candy. Hasta que una nueva directriz volvió a poner todos en alerta máxima. Como una inyección de adrenalina directa al torrente sanguíneo. Esta vez, las pesquisas eran directamente con Albert. Quien había mandado investigar cada nombre de la lista que dijo Joseph Brister. Investigó a cada empleado de la florería, de los meseros extra que Rebecca contrató. A cada persona del servicio de banquetes cocineros y chefs. Todos y cada uno seguían elaborando en sus trabajos normalmente con años y en sus compañías que eran prestigiosas. Pero solo un hombre, en aquella lista, ya no se había presentado a trabajar. El día siguiente de la boda era una de las floristas que debían entregar el ramo de la novia. Una mujer, con acceso al segundo piso. Con acceso a las habitaciones, con el simple hecho de cambiar de ropa por uno en mucama. Que entre tanto moviendo de gente. ¿Y quién notaría? Ella pudo con cualquier pretexto engañar a Candy y llevársela amenazándola. A lo cual ella no puso resistencia por su estado gestante avanzado. Pero tuvo que tener algún cómplice. Ese que regresó del bote de nuevo a la represa. Cotejando la salida de los vehículos prestadores de servicios para la boda. Efectivamente, un hombre y una mujer habían salido de la propiedad a bordo de la camioneta. Que entregó flores para la boda. Era entre todos la única sospecha. El conductor de la florería aún trabajaba ahí. Y fue el primero en ser cuestionado. El hábil hombre negó tener alguna relación con la mujer más que de trabajo. Albert no descartó en seguirle hacia su domicilio e indagar con sus conocidos. Resultó que la mujer sospechaba y él eran amantes. A pesar de los esfuerzos, no la encontraron. La mujer había salido de la ciudad. Con rumbo desconocido dejando toda la carga a su compañero. Que solo le había hecho el favor de... Encontrarle trabajando en la florería. Las esperanzas se iban. La misteriosa mujer no aparecía más. Albert después de confrontarlo... Las mentiras que dijo y la verdad. Amenazó al sujeto con enviarlo a la cárcel. Por encubrir... A una secuestradora. El tipo muerto de miedo dijo... Todo lo que sabía espantado por la intimación. Explicada. Una y otra vez su relación con aquella chica. Que claramente lo había utilizado para ese sucio plan. Al fin Albert decidió decirle... Sus indagatorias a Terry. Quien desconocía la investigación que había llevado a cabo por su cuenta. Cotejaron reunirse en Chicago para ver los avances de sus investigaciones. Dos semanas y dos días se habían cumplido. Ya de la desaparición de Candy. Esa misma tarde, Archie, Val y Annie habían arribado a Chicago. Annie sumamente, consternada, estaba con Patricia, conociendo a su bebé en las peores circunstancias inimaginables. Los caballeros se reunieron en la biblioteca esperando a que llegara Terry en Sandilwood. Sin ninguna novedad. Por alguna extraña razón no quería moverse de aquel lugar. Sentía la esencia de Candy muy cerca. Sentía que en cualquier momento la vería aparecer, pero... ¿Hasta ahora? Se movió de su puesto de guardia para que Albert le dijo que era importante su presencia en Chicago. También pretendía sacar a Terry de ese auto-encierro impuesto. La noticia de la desaparición de Candy's Grandchester se empezaba a especular en los medios por más intentos que hicieron para que no se difundiera, pero fue imposible detener el rumor. Terrence llegó al fin. Todos estaban en la biblioteca y las mujeres esperando noticias en la salida principal. Y a los pocos minutos el chofer de la florería estaba ahí, pero según George. Se negaba a entrar. Terry sin nada de paciencia encima salió a darle la cara a Albert. Gerald y Archie salieron detrás de él. Sería capaz de matarlo si no decía algo que le sirviera. El hombre comenzó a contar la historia de cómo conoció a la chica. De cómo comenzaron rápidamente una relación. Y se fue a vivir con él. Claro que el sencillo hombre estaba encantado con la independencia que la mujer mostraba. Luego le consiguió empleo en la florería donde llevaba siendo chofer cerca de cinco años. El hombre y su novia cubrieron el exigente pedido de la señora Rebecca Britter personalmente. Les contó que su novia tardó un buen rato dentro de la propiedad. Pero no se le hizo extraño ya que la florista debe dejar impecable el trabajo que se le confió. Aunque según dijo él, el tiempo se excedió, lo que habitualmente se requiere. Incluso los novios salieron de la propiedad primero que nosotros. Cosa bastante extraña, pero en fin. Quien contrató el servicio no fueron los novios, sino la madre y la novia. Dijo el sujeto algo distraído. Todos los presentes que Aaron se quedaron mirando a Archie. Parecía que la culpa recaía en su ahora suegra y Archival se negaba a creer tal cosa. Albert también le parecía inverosimil esa conjetura. Pero ante las circunstancias, ya no sabían qué creer. Realmente temían descubrir la verdad. Era un plan bastante complejo que requirió meses para afincarlo. Y mucho tiempo para planearlo. Involucrando a terceros en todo aquello. Además aún faltaba otro cómplice. Una mujer no hubiera podido haber llevado a Candice por el río. Menos alguien que nunca había estado en Letwood. Todo parecía un cuento de horror. ¿Qué le habrá pasado a Candice? ¿Habrá fallecido? ¿La tendrán secuestrada? ¿La estarán maltratando hasta el cansancio? Descúbrelo en el siguiente episodio de... Candy Candy. Deuda saldada. En su recta final.